... Hay más de 350 jubilados y jubiladas pertenecientes a más de 40 centros de jubilados de nuestra ciudad que hoy nos juntamos todos y todas acá en el Centro de Jubilados de Educación para la Salud para celebrar un poco esta fecha. ¿De qué forma están siendo agasajados en su día? Bueno, es un acto emotivo, más bien, digamos, poco protocolar más bien distendido, en el cual vamos a escuchar algo de música y van a compartir alguna comida y algo de baile la idea es confraternizar, es pasarla bien porque los centros de jubilados y jubiladas son instituciones muy importantes porque sirven de nexo entre PAMI y el jubilado y a su vez han realizado y siguen realizando una enorme labor sobre todo lo hicieron en época de pandemia y bueno, en este momento también tratando de acercar algunas actividades que PAMI provee de carácter sociopreventivo y bueno, también siendo, como dije antes, un nexo con la institución. ¿Eso también permite un reencuentro después de dos años que quizá no se podían hacer ese tipo de eventos? Sí, nosotros habíamos realizado ya alguna actividad menor en momentos que por supuesto se podía, pero bueno, así de esta envergadura y con este clima un poco más distendido, es una de las primeras que hacemos. ¿Cómo está el presente de PAMI en cuanto a las propuestas que le está brindando a los jubilados de Mar del Plata y General Puerredón? Nosotros seguimos tratando de ampliar nuestra cartilla de prestadores de dar la mayor cantidad de oferta posible en este momento sobre todo después del cambio de paradigma que se dio en PAMI con lo que es la libertad de elegir que le permite a los jubilados y jubiladas poder elegir sus prestadores el lugar donde se realizan un estudio, donde hacen una consulta médica y bueno, en ese sentido nos pone un gran desafío a nosotros a la gestión de Fernando Mogni que incansablemente él con el equipo que lo acompañamos tratamos de asistir en esta sintonía.